¿Qué tal querida televidente? En esta ocasión nos encontramos en la tienda Sport Palace acompañadas de Ceci, quien nos va a comentar y nos va a hacer un recorrido por la tienda ahora que estamos en estas fechas ya decembrina, que ya se viene la navidad, que se vienen los regalos y sobre todo también que se vienen los intercambios, pues en esta tienda ustedes van a poder encontrar una gran variedad de ropa, de productos que pueden regalarle pues a aquella persona especial a aquella persona que quieren, sobre todo para darle pues una sorpresa, platicamos a Ceci, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues primeramente bienvenidos a Sport Palace, queremos que la gente de Guanajuato nos conozca y venga a ver la tienda y venga a ver nuestras promociones, que son la verdad están súper bien tenemos promociones literalmente casi diario, entonces si quieren que vengan y nos conozcan igual por ejemplo ahorita tenemos aquí, manejamos lo que es Adidas, Nike, Puma, DC, Lasbro que es nuestra marca de casa, entonces de hecho en la marca Lasbro tenemos el 20% de descuento y la verdad son modelos únicos, son modelos de vanguardia, también tenemos para correr, casual entonces si, si queremos que vengan. Pues si hay una gran variedad aquí Ceci, si podemos hacer una comida para que. Pues vean lo que tenemos, por ejemplo aquí tenemos pues lo mismo que comenta Ceci, pues se vienen estas épocas de frío y aquí tenemos pues una gran variedad de chamarras, de sudaderas sobre todo, pues muy calientitas y que pues hay de todas las tallas. Si, de hecho manejamos tallas desde la chica hasta la extra grande, igual también contamos con el sistema de apartado, ahorita que por ejemplo viene lo que es regalos de navidad, reyes, este o por ejemplo vienen los intercambios de trabajo, entonces manejamos el sistema de apartado a un mes y solo se deja su, el 20% de sobre el precio, entonces cuestión de por ejemplo rebajas, pues si ahorita por ejemplo chamarras de dama, de caballero, por ejemplo tenemos chamarras casuales, este chamarras deportivas, tenemos lo que son las sudaderas para dama y caballero, este también manejamos por ejemplo en chamarras por ejemplo de marca Puma, tenemos modelos nuevos que nos acaban de llegar también, entonces la verdad si está súper bien ahorita las ofertas que tienen el 20% de descuento y creo que pues debemos aprovecharlo, no? Igual contamos con también por ejemplo para reyes tenemos patinetas, patines, cascos, mochilas, este accesorios para niños, entonces si deberían aprovechar nuestras ofertas que están súper bien. Pues aquí en Sport Palace se encuentran de todo y para todos, también desde los amantes de los tenis, aquí tenemos pues una gran variedad de marcas, también aquellos que ahorita les encanta ir al gym, pues también tenemos ropa deportiva, ropa deportiva, en eso en ropa deportiva para gimnasio tenemos leches para dama, sudaderas para dama, crop top, este short, este por ejemplo la gama de tenis de para deporte, tenemos por ejemplo Air Max, The Night, tenemos obviamente un clasificado de tenis para por ejemplo los que se manejan en atletismo, entonces la verdad si tenemos mancuernas, igual este si gustas cruzar el piso de arriba para mostrarles los accesorios que manejamos también. Platícanos si algunos precios. Bueno pues estamos manejando precios por ejemplo en cuestión de mochilas, está a partir desde 399 en adelante, este puedes encontrar de 499, igual este esperemos que para regreso a clases tengamos ofertas en mochila, en calzado deportivo que es ejemplo lo piden blanco la mayoría de las escuelas, este igual aquí en la parte del segundo piso manejamos lo que son balones, patinetas, este más lasbro que es nuestra marca de casa, que como tal no, o sea está producido aquí en León, Guanajuato y la verdad tiene modelos súper padres y está muy cómodo la verdad, este igual de los precios también, el precio de lasbro el más caro es de 699 y el más barato es de 399, más aparte hay modelos que tienen el 20% de descuento. Hay una gran variedad para todos los guanajuatenses para que no dejen pasar pues esta oportunidad ahorita en este mes de amor, pues es una gran oportunidad para darle un detalle, para darle una sorpresa pues a esa persona que tanto estimamos que queremos. Sí, claro, este como repites, creo que ahorita en este mes es la manera más adecuada para demostrarle el amor a la familia, a los hijos, este por ejemplo a la pareja, entonces te digo manejamos creo que de la gama desde para niño hasta adulto, tanto dama como caballero, entonces aquí puedes venir a encontrar tu mochila, que tu playera, por ejemplo los amantes del fútbol, este que esos tachones, balones, las t-shirts que son por ejemplo, ahorita nada más tengo, manejamos por ejemplo la de la América, la de Cruz Azul, la de Chivas, pero la verdad igual si ustedes buscan algún accesorio y nosotros podemos proporcionarlo, claro con gusto pueden venir, pedirlo y nosotros podemos traerlo hasta acá. Pues aquí lo tienen, no dejen pasar esta oportunidad, ya vieron los descuentos, los productos y sobre todo pues el sistema de apartado. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.